del y John muchas gracias por todo de verdad muitas gracias Por todo lo que hayas hecho, suerte en tu vida viejo. Pepe querido, los de abajo jamás te olvidarán. Pepe, Pepe querido. Decirle a los hinchas que a lo largo de todos estos años lo que hemos podido lograr juntos creo que los llevo en mi corazón. Las palabras que hoy día yo pueda decir de mi gente, de la gente que nos ha apoyado siempre en los momentos más difíciles, en la adversidad y como también es obvio cuando a uno le va bien, creo que eso es impagable. Uno vive como futbolista, vive del aplauso, vive del cariño, del afecto del hincha y eso creo que es lo más valioso que uno puede hoy día decir a la gente de la U. Cuando ya uno ya termina una etapa, un ciclo y se despide de esta institución, solo quedan gratos momentos. Solo queda agradecer a la gente, el apoyo incondicional y que sigan así, que sigan así, que sean ellos mismos, que sean la entidad de lo que es esta institución y que podamos el día de mañana seguir gozando y disfrutando de los nuevos desafíos que vienen para esta institución. Desde muy pequeño cuando uno parte soñando que quiere ser futbolista siempre sueña con ser campeón, pero una vez. y lo que me ha tocado vivir a mí creo que es extraordinario, es extraordinario sentirme o haber dejado una huella en esta institución como persona, como futbolista, como capitán, creo que me llena de orgullo y es lo que el día de mañana yo le puedo mostrar a mi hijo. Una vez se da la vida, creo que tiene que venir a ser feliz, a amar y también dejar un legado, así que me voy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.